12.25 de la madrugada del 21 de mayo de 2014 Les salvo a Daniel Ferrer García Nos encontramos en la principal sede de la Unión Patriótica de Cuba en el Oriente Cubano en Altamira, Santiago de Cuba con nosotros Alexis Sabatela Ugarte de Nuevita, Camagüey destacado opositor pacífico miembro de la Unión Patriótica de Cuba también milita en alguna otra organización mantienen ¿cuál es la otra organización? el Comité de Prolaboración de Precios Políticos que tiene su sede principal en Camagüey o en Nuevita en Camagüey Alexis, llevas cuatro días acá en Santiago de Cuba y llegaste con marcas visibles de golpe todavía se te notan tenía más huellas aún se te nota en tu frente y vamos a hacer un rápido acercamiento tiene huellas visibles de golpe en tu rostro ¿qué pasó? ¿quién te golpeó? sí, aún se han caído algunas postillas pero bueno, aún todavía ha establecido la marca en fecha 13 de este mes estaba en mi casa me encontró en mi casa y fue a avisarme un vecino de que una muchacha que se había metido a vivir con un niño en un consultorio médico que estaba ubicado en el edificio 29 del microdistricto número 2 donde yo resido la iban a desalojar entonces yo fui allá con las intenciones de darle seguimiento a tal desalojo recoger los datos fundamentales para la nota informativa sobre tal desalojo y al llegar ahí me encuentro con que había dos policías dentro del local el lien el lien alemán Machado y otro que no se hizo identificar yo al llegar ahí le hago saber a la muchacha que quería si ella quería ella estaba presta a ello yo podía denunciar el caso de desalojo que querían hacerle ella me dijo que sí en eso entonces ya el primer policía que hago mención me salió al encuentro y confrontó conmigo hasta el punto de empujarme de la puerta del local donde yo me había quedado parado hacia atrás yo en protesta grité la consigna Fidel y él además de cogerme por el cuello hacerme una llave de estrangulación con la cual estoy claro que incluso pudo haberme desnuncado me golpeó en la frente no sé de qué forma y con qué porque no alcancé a verlo pero bueno lo cierto es que me golpeó posteriormente el otro policía me expuso a la espalda y me tuvieron en el local hasta que vino un carro patrullero en el cual junto con un oficial del departamento de la seguridad que se presentó a los minutos en el lugar me llevaron para la estación policial de Nuevitas la joven le sacaron del consultorio si al otro día al día siguiente pues me liberaron esa misma noche pero era tarde alrededor de las 11 y pico de la noche al otro día fui para ver si lograba verla para coger todos los datos y eso pues yo no no la conozco tiene hijos si un niño el consultorio estaba estaba cerrado y supe por algunos vecinos que la habían sacado de allí si pero te digo cuando ella lo ocupa no lo ocupaba nadie no había medicamentos en el consultorio no incluso tampoco sé eso porque ya digo vino un vecino a avisarme que se había metido a vivir una muchacha allí con un niño y que querían desalvarla me imagino que estaba desocupado y me imagino también que la joven no tenía donde vivir de hecho no es obvio que es propiedad de esta tabla y que no es el sitio es decir es adecuado para que una persona es decir busque o ocupe como vivienda pero también sabemos que son cientos los cubanos que carecen de vivienda y más que una joven como un niño busca cualquier sitio que encuentre deshabitado en realidad esto es el resultado del gran problema de la vivienda que hay en Nuevita y en Cuba y en Cuba por los ciclones que han azotado en gran parte y que el gobierno no ha sabido resolver por los ciclones en segunda si la culpa de los ciclones yo diría que es secundaria la culpa primaria es la del régimen que aun cuando ofrecieron desde un inicio que el Castro llegó a decir que había piedra suficiente para hacerle un hogar digno a cada cubano pues desde que triunfaron han hecho bien poco por no decir casi nada en cuanto a esto de que los cubanos tengan hogares dignos para vivir y en cuanto a otras muchas cosas que no han hecho nada por mejorar la situación de la población más bien la han venido empeorando durante décadas pero aparte paradójicamente en Nuevita hay una fábrica de cemento y sin embargo han dejado a echar a perder si los de cemento que ni lo han exportado ni se lo han dado a la población ni lo han cogido para fin alguno y lo han dejado echar a perder ahí por año a expensas de que el tiempo antes que me hables de otro tema que me dijiste que quería tratar háblame un poco del activismo pro-democrático que se hace en Nuevita que se está haciendo en Camagüe y que se hace en tu región a favor de la libertad y la democracia en Cuba que hace la oposición como se trabaja con la población en Nuevita varios opositores continuamos la lucha pacífica sobre todo llevándola a la calle días pasados el domingo día de las madres fui reprimido reprimido por un oficial de la seguridad el mayor Dimitri quien está a cargo de este departamento en el municipio de Nuevita debido a que en la mañana de ese día en la calle donde está ubicado el cementerio alrededor de dos cuadras y medio de dos cuadras y media amanecieron llenas de octavilla y fui trasladado arrestado en en el reparto de Rampanel en la tarde de ese mismo día y llevado para la estación policial en ahí en Nuevita en un carro patrullero ese día ya digo habían amanecido alrededor de dos cuadras y media llenas de octavilla ahí en la unidad policial trató de asusarse un preso un delincuente común hace alrededor de año y pico este muchacho Agony Binet víctima de un estado de embriaguez me agredió físicamente días posteriores me encontré con él en la calle y me pidió disculpas las cuales acepté porque en definitiva de cuentas él incluso tiene una hermana que es amiga mía pero al parecer la policía política conoció estos hechos y quiso aprovechar los mismos para confrontar un problema entre yo y él con el cual después ellos pudieran lavarse las manos como Concio Pilato o escudarse como que todo resultó de un problema común yo en protesta empecé a gritar abajo Fidel y varias consignas antigubernamentales en la oficina en que me estaban interrogando ¿Cuántas organizaciones de oposición pacífica conocen se esfuerzan en la provincia de Camagüey por el necesario cambio en Cuba? Bueno en Camagüey está el Frente Nacional de Resistencia Cívica y la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos son las que más conozco que han sobresalido en la lucha por la libertad y el bienestar del pueblo de Cuba Los demás temas que me dijiste querías ver a conocer explicar quiero dar a conocer que José Romualdo del Risco Martín quien fuera llevado a la prisión cerámica roja luego de que se le revocara la libertad condicional ¿En qué fecha fue 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 arrestado en el día 5 de marzo posteriormente alrededor de 2 días después fue trasladado para la prisión cerámica roja de allí para el campamento trabajado forzado Bidó esto me dijiste que a esta persona le volvieron le llevaron nuevamente a prisión en este caso por algo que tuvo que ver con a raíz de la muerte de Hubermato ¿no? Sí entre otras cosas a raíz de la muerte de Hubermato en Nuevitas se hizo un homenaje a él que consistió en enalbolar carteles en diferentes partes de este municipio en homenaje a Hubermato en muchas algunas de las consignas decían Hubermato Júri y a raíz de eso no sé si se esperaba ¿Cuál es la situación actual de esta persona? La situación actual es que en el campamento Bidó donde él se encontraba él hubo de llenar varias paredes escribir consignas antigubernamentales y fue trasladado para la prisión Kilo 8 Kilo 9 conocida como la disciplinaria donde se encuentra en estos momentos presentando un esficema pulmonar que en parte es el resultado de una tuberculosis que la había contraído en la prisión y por la que estuvo haciendo tratamiento hasta alrededor de mes y medio antes de ser regresado nuevamente a prisión entonces está allí sin recibir la atención médica que requiere que la